Es una campaña que tiene el GAULA de la Policía, la línea gratuita 165, y aquí le estamos enseñando a ustedes cómo deben contestar una llamada sospechosa. Si a usted la llaman y le preguntan con quién hablo, usted tiene que responder a quién necesita. Esta acción tiene como propósito dar a conocer varias recomendaciones de seguridad con el fin de evitar ser víctimas de extorsión en sus diferentes modalidades. La campaña de prevención denominada Yo no pago, yo denuncio, fue realizada con el Gramio de Comerciantes de la Plaza de Mercado y Potrerillo. La mayoría de los que pagan extorsiones es por desconocimiento de esas líneas de emergencia, desconocimiento de qué deben hacer en caso de recibir una llamada sospechosa. Entonces la gente está muy contenta, les estamos entregando información mediante volantes y tarjetas de información para que ellos sepan qué deben hacer cuando reciban una llamada sospechosa. Asimismo se suministraron volantes a los comerciantes con los números de las líneas de emergencia 165 y 147 para que todas las personas puedan denunciar de manera oportuna cualquier caso en el cual pongan en riesgo la vida de alguno de estos vendedores. Estamos articulando acá, entregando información a todos los usuarios de la Plaza de Mercado para que tengan información acerca de cómo son los delitos de la extorsión, las llamadas carcelarias, les estamos entregando información acerca de las líneas de emergencia 147 y 165, que son las líneas del GAULA, para que la gente informe y denuncie también cuando se les presenten hechos de extorsión. Comerciantes de la principal central de Abastos de Nariño agradecieron al Grupo GAULA del Ejército y a la Policía Metropolitana de Pasto por el acompañamiento y la realización de esta importante campaña, dándole un parte de tranquilidad y de respaldo total a denunciar este tipo de delitos. A mí me parece muy interesante, mire que estamos en un sitio de Plaza de Mercado en el cual usted se mira que se presenta tanta problemática, dicen que están manipulando a la gente, que le están pidiendo plata, extorsionando, pues igual a mí no me ha pasado eso, pero sí se escucha por aquí que están haciendo eso. Esta toma a las plazas de mercado se realizará periódicamente en Potrerillo, Los Dos Puentes y El Tejar.